muy buenas aquí craetro otro día más con star wars galaxy of heroes y hoy voy a compartir con vosotros algunas de las mejores defensas low cost para la próxima temporada de gran arena 5 contra 5 así que lo primero que tenemos que resolver es que quiero decir con low cost pues básicamente me refiero a aquellos personajes y sobre todo a aquellos equipos que no requieren de nivel reliquia para funcionar correctamente que se componen de personajes que están acelerados es decir que se consiguen el doble de rápido y que son asequibles para la mayoría básicamente esto es un requisito con el cual me quiero quitar a los personajes del modo conquista a los personajes de batalla territorial en general aquellos personajes que teóricamente se podrían conseguir sin reliquias pero que en la práctica al final sí así que con eso vamos a ir al juego y vamos a destacar lo más importante de cada equipo porque he intentado hacer una selección muy grande para abarcar todo tipo de cuentas desde las más pequeñas hasta las más medianas y vamos a empezar como no con cuaigón y su omicrón y aquí empezamos fuerte con los omicrones porque este omicrón es completamente obligatorio es decir que si no tenemos este omicrón de cuaigón jinn no podemos usar este equipo este equipo además tiene un requisito muy pero que muy importante y es que solamente podemos utilizar jedis de la república galáctica muy importante esto no podemos utilizar a ezra no podemos utilizar al viejo ben etcétera etcétera entonces este equipo se compone de cuaigón jinn el caballero jedi anakin y tres otros jedis de la república galáctica a tu elección las mejores selecciones suelen ser mace windu el general que no vi yoda pero obviamente se puede adaptar mucho a tus necesidades y a tus equipos de ataque o defensa lo importante que yo os recomiendo es que siempre tenga por lo menos un tanque para que sea un poquito difícil matar a cuaigón para que sea difícil llegar hasta anakin básicamente para que se moleste el mejor es el general que no vi pero mace windu es un personaje que deberéis tener todos vosotros es muy sencillo de conseguir prácticamente te lo regalan así que con ese no os equivocáis otro equipo que es muy bueno para defender es aiden versión y hay de inversión tiene un omicrón también pero no es obligatorio ojo es muy recomendado porque hay de inversión es un personaje muy bueno en todos los sentidos tiene una nave muy buena se utiliza en el asalto actual es un personaje chulísimo en todos los sentidos y su omicrón es honestamente francamente bueno así que os lo tengo que recomendar bastante pero no pasa nada si lo tenéis podéis seguir colocando este equipo en defensa y su equipo es muy flexible porque podéis colocar cualquier combinación de soldados imperiales que no sean líderes y que no sean droides esto es muy fácil el único soldado droide que hay es el soldado oscuro así que no podéis utilizarlo y solamente no podéis utilizar los líderes es decir que no podéis utilizar a pie había abeas etcétera etcétera la combinación que a mí más me gusta es el soldado a distancia el soldado costero y el soldado de asalto más el soldado de la muerte que es un equipo con doble tanque pero que tiene daño etcétera etcétera me gusta mucho especialmente para defender como siempre yo recomiendo por lo menos tener un tanque ya sea el costero o el de asalto y el soldado de la muerte honestamente si podéis permitieron lo que siempre esté con el de inversión porque merece mucho la pena aquí podéis hacer un pequeño cambio que no es low cost pero lo quiero comentar por si si da la casualidad de que lo tenéis que es si ponéis a dora la exploradora el soldado explorador podéis impedir que os derroten a este equipo con la guampa que esto seguramente va a pillar por desprevenido a muchos de vuestros rivales y merece mucho la pena pero este personaje por desgracia no está acelerado otro equipo que es todo un clásico es el imperio sif y el imperio sif aquí yo quiero hacer una recomendación bastante importante sobre todo si lo vamos a poner en defensa que es incluir a darth talon incluida a darth talon puede ser un poco raro puede tener un poco sentido pero básicamente si incluirse a darth talon vais a impedir casi garantizado que vuestro rival utilice los soldados imperiales contra vuestro equipo de darth revan quitando este molesto counter es un equipo muy difícil de derrotar en la liga baja y que honestamente yo os lo tengo que recomendar que lo pongáis en defensa darth talon se la podéis permitir bastante importante si no la tenéis no pasa nada podéis sustituirla por cualquier otro personaje del imperio sif como hk 47 el merodeador y lo mismo con el soldado imperial sif los tres más importantes son darth revan como no bastila sancaida y darth malak que además si os preocupa mucho el counter de los soldados imperiales y no tenéis o no queréis utilizar a darth talon aquí pues es tan fácil como hacer que vuestro darth revan sea endiabladamente rápido básicamente ponerle vuestros mejores mods de velocidad y listo y otro sitio donde podéis utilizar a darth talon que honestamente quizás sea el mejor equipo defensivo que se puede hacer con las limitaciones que hemos dicho al principio del vídeo sea el triunvirato el triunvirato se compone esencialmente de tres personajes traia sion y nailus el omicron de traia no es obligatorio para que el equipo funcione pero es uno de los mejores omicron del juego y por lo tanto yo lo recomendaría muchísimo los otros dos huecos son para personajes Sith que pueden ser cualesquiera pero obviamente cuanto mejor sean los Sith que utilicéis como relleno más efectiva será la defensa la mejor combinación que podéis hacer es Sabachopress que si vais a utilizar a Sabachopress su omicron es obligatorio si no tenéis el omicron de Sabachopress es mejor que utilizáis otro personaje Sith distinto como podría ser el merodeador el soldado imperial Sith o cualquier otro y talon talon tiene un omicron que solamente se activa en el equipo del triunvirato que por eso no lo he mencionado antes en el equipo de darth revan este omicron solamente ponerlo si estáis 100% seguros de que vais a utilizar siempre a talon con el triunvirato honestamente este omicron no es tan bueno y talon es un personaje que se puede cambiar de equipo sobre todo conforme vuestra cuenta va creciendo cuando consigáis a Malgus también es útil como ya hemos visto con darth revan a veces la podemos utilizar con un equipo del emperador Sith etc etc así que yo por lo general os recomiendo no poner este omicron y este equipo honestamente si lo hacemos al completo con todos los omicrones con los personajes que veis en pantalla pues probablemente sea uno de los más duros en defensa quitando obviamente las galácticas y equipos que están recién sacados del ono etc etc otro equipo que os va a venir muy bien sobre todo si habéis conseguido o habéis comprado mejor dicho los paquetes light speed es el equipo de Zoribliss este equipo admite muchísimas combinaciones distintas lo importante siempre es que no esté rey ninguna de sus versiones obviamente la leyenda no pero tampoco el rey entrenamiento o rey palo en este equipo la mejor versión en la que estáis viendo en pantalla que es Finn, Poe, Finn, los dos héroes de la resistencia Zoribliss y Roustico entonces Roustico aquí os puede alarmar mucho pero el motivo por el cual está aquí Roustico es por su omicron si tenéis el omicron de Roustico es el mejor quinto personaje para este equipo si no tenéis el omicron podéis poner perfectamente o dejarla podéis dejarla que es una opción o poner a Poe normal honestamente yo creo que el omicron de Roustico no merece la pena es verdad que mejora el equipo hace que defensivamente sea más sólido pero teniendo en cuenta lo raros que son los omicrones lo difíciles que son de conseguir creo que está mejor puesto en otro sitio como el de Zori el de Zori es el que os tengo que recomendar que es el más importante del equipo este omicron sí que nos puede faltar Zoribliss no la dan con los paquetes Light Speed tampoco es un requisito de rey pero es un personaje que ahora mismo está acelerado de hecho se aceleró hace muy poquito y que os tengo que recomendar porque convierte estos personajes digamos secundarios de la resistencia en uno de los mejores equipos que vais a tener en vuestra cuenta Zoribliss no os preocupéis si la tenéis a tres estrellas la tenéis poco equipada lo único que necesitéis realmente importante es su Z de habilidades de traficantes de especias que honestamente es la Z más importante del equipo después como no de la Z líder de fin entonces este equipo si podéis al igual que pasa con Darth Revan para eliminar el counter más odioso desde el punto de vista vuestro es el de los soldados entonces simplemente lo único que tenéis que hacer es que Finn o Zoribliss sean endiabladamente rápidos ponerle unos mod de velocidad muy buenos y con eso normalmente nos tenéis que preocupar de los soldados porque por naturaleza este equipo suele ser más rápido así que no hace falta que un poco hagáis una inversión monstruosa de mods para que tengáis ventaja si no tenéis a Zoribliss o estáis simplemente en proceso o no habéis comprado todos los paquetes de la resistencia esta es otra alternativa bastante buena que es Rey con los droides entonces aquí la parte importante del equipo es Rey con R2-D2 y BB-8 y los otros dos huecos pues honestamente se pueden rellenar por cualquier otro personaje de la resistencia como no las mejores opciones son los dos héroes de la resistencia pero si lo estás utilizando con Zoribliss pues honestamente podéis poner cualquier otra cosa y este equipo funciona bastante bien obviamente si hacéis sustituciones muy malas el funcionamiento disminuye bastante pero este equipo aturde mucho es difícil de tumbar molesta bastante Rey tiene siempre previsión etcétera, etcétera es un equipo que honestamente aunque quizás no os aguante demasiado no sé, quizás un equipo imbatible obviamente pero que por lo menos siempre os va a... siempre va a quitarle estandartes al rival casi siempre el R2-D2 tiene una OE que los quema, etcétera, etcétera son muy molestos es difícil matarlos de uno o dos golpes así que en ese sentido está bastante bien como alternativa al equipo de Rústico que es mucho mejor o como complemento otro equipo que está muy 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 bien este me encanta y además os lo recomendaría es Dash Render con Canallas entonces aquí lo cierto es que tenemos muchísimas combinaciones posibles de Canallas esto se puede ajustar a... honestamente a cualquier cuenta dependiendo de lo que tengáis si no tenéis al propio Dash Render podéis poner a Mando armadura Beskar si no tenéis a Chewbacca de Bandor la podéis sustituir por cualquier otro Canalla como L3 y básicamente aquí tenemos un solo Omicron en juego que es el del propio Dash Render que es a la vez increíblemente bueno e increíblemente inútil para que lo tengáis bastante claro y sea sencillo para vosotros si tenéis a Chewbacca de Bandor y vais a utilizarlo en este equipo poned el Omicron básicamente hace que cuando se muere un personaje que sea un Canalla de helado luminoso Chewbacca de Bandor lo resucite inmediatamente si no vais a utilizar Chewbacca de Bandor este Omicron no hace absolutamente nada así que lo podéis evitar entonces la gracia aquí es tener a IG-11 que es un tanque honestamente muy molesto Quill que comparte sus estadísticas con todos los canallas Chewbacca de Bandor que si se muere alguno lo puede resucitar y Enfisnes que como ya sabéis si vuestro rival no tiene cuidado se va a hinchar y va a ser inmatable y aunque sea capaz de matar al resto pues va a perder por tiempo contra Enfisnes otro equipo que admite un par de configuraciones distintas las dos bastante sólidas son Shakhty y los clones Gas es un personaje bastante poco accesible pero Shakhty no Shakhty si que es muy accesible muy fácil de conseguir y con ella podemos hacer dos equipos defensivos que sería acompañando a la 501 o acompañando a la remesa mala la remesa mala honestamente a mi me gusta muchísimo más para atacar que para defender así que os tengo que recomendar mejor que la utilicéis con la 501 que con la 501 es un equipo que honestamente es bastante bueno porque Shakhty recupera protección le da contraataque el enemigo está entre comillas bastante obligado a matar a 5 primero porque si no se sacrifica por el resto y entonces el resto va a hacer muchísimo daño aparte de tener mucha vida si no se da mucha prisa Rex tiene una habilidad que es ventaja aérea que va haciendo más daño conforme más turnos tengan los soldados clon y llega un momento que es prácticamente un aniquilar así que tiene esa batalla contra el tiempo en el que está obligado a matar a 5 primero luego a Rex etc etc y este equipo pues se cura mucho tiene represalias etc etc funciona bastante bien en defensa porque por lo menos te aseguras de que casi siempre va a quitarle estandartes al rival que esto es uno de los paradigmas de las defensas no os ofusquéis siempre en poner las defensas más duras posibles porque cualquier equipo del juego que se os ocurra tiene siempre un counter que esto a mi me parece bien no me gustan los equipos invencibles muchas veces ser un buen equipo defensivo implica simplemente quitar estandartes ser molesto obligar a utilizar ciertos personajes más que simplemente que sean muy difíciles de derrotar por naturaleza que eso obviamente también es importante que precisamente aquí tenemos un equipo de esos que es funciona muy bien en defensa que es todo un engorro enfrentarse a ellos que es el equipo de Rogue One entonces este equipo tiene un Omicron el de Almirante Radus que os lo recomiendo porque honestamente si estáis subiendo este equipo es porque vais a poner profundidad aunque todavía no sea el momento tarde o temprano llegará Reliquia 9 y solamente por eso yo recomendaría poner el Omicron que también es muy bueno y merece mucho la pena entonces este equipo es bastante bueno es bastante bueno porque como ya sabéis hay que matar a Almirante Radus antes de que tiene su esperanza demoledora que madre mía el daño que hace la esperanza en este juego entonces Ginerso es invulnerable aunque estos los jugadores si lo suelen saber pero puede haber algún despistado que intente pegarle a Ginerso o que utilice unos cazas recompensas que el contrato sea eliminar a Ginerso y no pueda cosas así y como no este equipo si lo vais a poner en defensa es importante poner siempre un tanque que a mi personalmente me gusta un poquito más cada OESO pero podéis utilizar también el comando rebelde de Scarif o cheer base o cualquier otro que sea de Rogue One o incluso o incluso dos que si podéis poner los dos tanques el equipo mejora significativamente en defensa aunque obviamente implica subir dos personajes que no son requisitos de profundidad aunque yo creo que por lo menos uno merece la pena y este equipo aguanta muy bien en defensa y honestamente os lo tengo que recomendar o sea no penséis que solamente por el tema del profundidad en el futuro realmente es un equipo bastante apañado y aquí viene un equipo con el cual he hecho una excepción porque Merrin no está acelerada Merrin no está acelerada aunque honestamente nos falta mucho cosa de un mes dos para que Merrin esté acelerada pero es que tengo que hacer esta excepción en concreto porque Merrin es muy fácil de conseguir si lleváis un tiempo jugando al juego ya la tenéis a tres estrellas y con tres estrellas ya merece la pena meterla en el equipo porque en el caso de los en el caso de los Ewoks que os lo recomiendo justo como el equipo siguiente los Ewoks hay ciertas hay ciertas justificaciones para farmear primero unos y luego farmear por separado a Nisa pero en el caso de las semanas de la noche farmear otro personaje para luego meter a Merrin es un desperdicio de recursos por completo entonces os recomiendo que si tenéis a Merrin aunque sea tres estrellas etc ya la metáis en el equipo porque va a merecer la pena y este equipo como ya sabéis funciona muy bien en ataque pero funciona también muy bien en defensa porque en las ligas bajas sobre todo cuando los rivales no tienen tantas cosas que previenen las resurrecciones pues no es tan fácil lidiar con las semanas de la noche que tienen hasta dos omicrones el más importante es el de Merrin que os lo recomiendo bastante sobre todo si tenéis claro que vais a invertir en Merrin yo se lo puse cuando ella solamente tenía tres estrellas equipo nueve y me hizo muy feliz o sea que puedo garantizar que funciona con poca cosa y luego el omicron de Asash Ventress que por desgracia este no lo recomendaría no es que sea malo ayuda bastante al equipo hace que sea mejor pero no hace que pueda contra cosas que normalmente no puede tampoco hace que en defensa sea espectacularmente mucho mejor y como los omicrones son tan escasos otro equipo lo renta más el importante que hay que tener es el de Merrin entonces Talzin Asash Ventress Merrin Daka y Zombie hacen un equipo defensivo honestamente muy bueno que casi siempre roba puntuación roba estandarte y os lo tengo que recomendar a la hora de equipar vuestros vuestras semanas de la noche os tengo que recomendar que empecéis siempre por la vieja Daka y Merrin cuanto más equipo tengan estas dos señoras mejor más difícil van a ser de derrotar en defensa y con eso llegamos a los Ewoks los Ewoks son un equipo que vais a tener tanto si queréis como si no porque son un requisito de C3PO que es un personaje que no os puede faltar y luego más tarde es un requisito de Leia si os soy completamente sincero os recomiendo este equipo solamente hasta que hasta que la princesa Nisa no esté acelerada cuando esté Nisa acelerada o en el caso de que tengáis la suerte que ya tengáis a la princesa Nisa que la regalaron hace unos meses etc os recomiendo que sustituyáis a Paplu por la princesa Nisa entonces este equipo tiene un Omicron que es el de GF Chirpa que no está mal pero honestamente hay Omicrones mucho mejores o sea yo solamente os recomiendo poner este Omicron si os gustan mucho los Ewoks o si tenéis claro que os vais a comprometer a subirlos a Reliquia etc etc que en principio tampoco lo recomiendo salvo para las cuentas más grandes entonces este equipo es el típico que os recomiendo poner en el fondo en el fondo del sur en el que si vuestro rival ya ha gastado sus mejores equipos etc etc para llegar ahí pues se les puede atascar los Ewoks que por cierto los Ewoks cuando están bien modeados con mucha velocidad etc sobre todo si tienen la princesa Nisa son un mejor equipo defensivo de lo que parece a día de hoy y tenemos otro equipo que funciona muy parecido que son los Genosianos los Genosianos normalmente se recomienda subir al equipo 12 al principio para conseguir a Wastanbor para conseguir a Padme etc etc pero sobre todo al principio del juego son una de las mejores defensas porque no hay tantas cosas que le pueden derrotar básicamente Vader y algún que otro Traya etc etc pero claro son cosas que a lo mejor el rival ha gastado y por eso os recomiendo que al igual que los Ewoks si vais a poner esta defensa la pongáis detrás en el fondo del sur cuando vuestra cuenta crezca lo suficiente al contrario que los Ewoks que siempre pueden mejorar con la Princesa Nisa en el caso de los Genosianos os recomiendo que los quitéis básicamente si vuestra cuenta se puede permitir otra cosa mejor en defensa pero esta es una de las mejores defensas al principio os recomiendo quitarla sobre todo cuando veáis que vuestro rival tiene un Vader a nivel Relique muy alto o Traya etc porque básicamente los Genosianos van a palmar muy fácil y con eso vamos a ver otro equipo de los más principiantes que como ya sabéis he intentado abarcar un poquito toda clase de cuentas que es el equipo Imperial entonces aquí tenemos a Palpatine Marajade el soldado costero Darth Vader y Throne este equipo admite honestamente bastantes sustituciones pero esta es la mejor versión que podéis en mi opinión poner para defender el soldado costero empieza provocando haciendo que sea difícil ir de primeras a por Marajade o por el emperador Palpatine que son frágiles y honestamente muy importantes y en cuanto tú empieces a jugar que para eso está el soldado costero que te va a proteger de esos primeros momentos esos primeros turnos de debilidad pues vas a ir sobrado vas a ir sobrado bueno va a ir sobrado la máquina que es la que controla el equipo en defensa porque el emperador Palpatine aturde mucho Marajade le da medios de turno Palpatine va a aturde más todavía Darth Vader va a hacer mucho daño Throne va a fracturar a uno y pues es un equipo que funciona muy bien en defensa sobre todo al principio porque el emperador Palpatine Darth Vader Throne son personajes que es obligatorio conseguir al principio del juego el soldado costero si no lo tenéis aunque hace el equipo que funciona mejor en defensa no pasa nada podéis poner cualquier otro tipo de tanque o incluso si no tenéis ninguno y os hace falta urgente la defensa pues podéis poner cualquier clase de personaje imperial y Marajade pasa un poco como con Merrin salvo que Marajade sí que está acelerada Marajade es un personaje muy bueno que podéis empezar a utilizar nada más la tengáis a tres estrellas es decir si tenéis al personaje ya podéis utilizarlo en este equipo imperial lo importante es que sea muy rápida sobre todo cuando tiene pocas estrellas y tal porque es muy fragilona ponerla lo más rápido posible un equipo que está muy bien que es un poquito más avanzado pero tampoco mucho son los separatistas que este no es el equipo de Gribus es otro alternativo que podéis hacer y que os aseguro que va a generar dolor de cabeza a más de un rival este equipo no tiene ningún Omicron lo cual lo hace bastante barato en ese sentido y es Snoop Gunray Django Fett el Río de Combate B1 Droídica y el Conde Dooku admite alguna sustitución pero esta es la mejor versión en el sentido de que este equipo casi siempre quita estandartes y siempre molesta si vuestro rival se confía este equipo te gana y si no se confía mucho y utiliza algo muy poderoso pues ha cumplido su objetivo de hacerle gastar algo importante y este equipo funciona porque el droide de combate B1 no tiene vida salud en el sentido tradicional sino que tiene acumulaciones de batallones de droides lo cual lo hace mucho más resistente de lo que parece Nood Gunray se esconde en sigilo Django Fett empieza siendo invulnerable que porque su contrato su pago se activa automáticamente cuando el líder con el que lo estás usando es separatista el droide de K tiene su escudo invulnerable y el Conde Dooku también se pone invulnerable y de hecho puede hacer perdón en sigilo y puede poner en sigilo a todos los demás es decir que muchas veces vuestro rival no va a tener un buen objetivo al que pegarle el droide casi inmune el B1 es difícil de matar y encima cura al resto Django empieza siendo invulnerable también Nukunray puede estar escondido en sigilo y no lo puede estar Gtear el Conde Dooku lo mismo el Conde Dooku contraataca y aturde o sea que da bastante por saco para aquellos de vosotros que hayáis comprado el pack de la primera orden pero todavía no tengáis al líder supremo tenemos a Keylor Rensin máscara que me gusta un poquito más para defender que Hax de líder aunque ambas son opciones bastante viables el soldado Sith el soldado de la primera orden y el piloto Tai de la primera orden siempre y cuando tengamos el Omicron el Omicron honestamente está bastante bien sobre todo si os habéis comprado el pack de la primera orden os puede rentar bastante para la gran arena pero si no tenéis este Omicron mucho mejor que pongáis otro personaje más útil como puede ser el oficial como puede ser el ejecutor o cualquier otro y con eso vamos a llevar a llegar a un equipo un poquito más avanzado pero que es bastante bueno pero que tiene una crucial debilidad que es Mon Mozma entonces Mon Mozma hace equipo con Karadune Kail Katan el explorador rebelde de Hoth y Pau para conseguir un equipo que francamente es bastante bueno y que por algún motivo la Wampa a veces está fallando contra este equipo aunque no debería entonces Mon Mozma este equipo es muy bueno y os recomiendo al igual que otros equipos que hemos visto antes ponerlo en defensa en la parte de atrás del sur porque lo ideal es que vuestro rival haya gastado la Wampa haya gastado sus soldados imperiales y que cuando llegue Mon Mozma no tenga esos equipos para derrotarla porque Mon Mozma es un equipo que si tienes la herramienta adecuada es muy fácil de desmontar pero si no tienes la herramienta correcta Mon Mozma es muy difícil de tumbar además admite bastante digamos reemplazos el único personaje que duele mucho reemplazar es Kail Katan si no tenéis Kail Katan o Karadune también bastante importante no sé yo si pondré este equipo en defensa pero al explorador rebelde y a Pau que son los que más faltan a todo el mundo yo incluido podéis poner perfectamente a Beast a Wedge o si os preocupa la Wampa y no la necesitáis para otro sitio podéis poner al Capitán Rex que normalmente yo os aconsejo ponerlo con el Escuadrón Fenix pero si se da la casualidad un poco extraña de que no tenéis el Escuadrón Fenix pero si que tenéis al propio Capitán pues mira este es un sitio en el que usarlo vuestro rival intentará utilizar la Wampa porque es lo que se utiliza siempre contra este personaje y Palmara otro equipo que está bastante bien y que tiene pinta de mejorar mucho pero todavía es muy pronto para ponerlo en low cost es el General Grievous el General Grievous tiene una cosa muy buena siempre en defensa y es que casi siempre va a arrebatar puntuación al rival porque cuando se muere un droide el General Grievous obtiene un turno de bonificación inmediatamente y además el General Grievous tiene un ataque en AOE así que casi siempre va a eliminar bastante puntuación al rival pero quitando eso honestamente no es demasiado difícil de derrotar en las ligas más altas en las ligas bajas es un equipo bastante decente sobre todo por eso porque siempre quita puntuación entonces este equipo lo ideal sería tener el droide de combate B1 el super droide de combate B2 el Magna Guardia y Nut Gunray aunque obviamente podéis sustituir al Nut Gunray por el Droide Ica pero es mucho mejor Nut Gunray si os lo podéis permitir si no lo vais a utilizar en otro equipo entonces el General Grievous si se diese la casualidad de que tuvierais al Stab que es un es un personaje que acaba de salir no lo puedo no puedo recomendarlo pero lo voy a comentar por si acaso lo sustituís por Nut Gunray y este equipo mejora una barbaridad y muy probablemente os proteja de la Wampa Sabacho Press la remesa mala y todos esos counters que no nos gustan y con esto vamos a llegar a una de mis defensas favoritas y uno de mis ataques favoritos que es CLS CLS el Comandante Luke Skywalker como yo le digo la vieja confiable es un equipo que siempre es redondo tanto en defensa como en ataque si necesitáis un hueco o no sabéis que utilizar siempre CLS os puede sacar del apuro CLS admite muchísimas combinaciones distintas básicamente cualquier combinación de personajes rebeldes funciona pero obviamente la que realmente importa sobre todo si vais a ponerlo en defensa que necesitéis que sea algo poderoso es C3PO con Han Solo Chewbacca y C3PO y Chiwi este equipo como ya sabéis siempre empieza primero con Han Solo solo con eso vais a quitarle puntuación al rival porque ya hay un personaje que lo ha cascado Han Solo y este equipo con la protección que Chewbacca le brinda a Han Solo y al Comandante Luke más las exposiciones de C3PO el Cegar de C3PO y Chiwi pues honestamente es mucho mejor defensa de lo que la gente le da crédito sobre todo en las ligas bajas es muy común verlo para atacar pero honestamente darle una oportunidad en defensa que no os va a decepcionar sobre todo si no estáis en Kyber etc CLS puede defender bastante bien otro equipo que está bastante bien en defensa y también en ataque es Revan si vais a poner a Revan en defensa la versión Jedi os recomiendo siempre que esté Joribindo porque puede resucitar a todo el mundo un tanque que yo aquí he puesto al viejo Ben pero podéis poner al General Kenobi o cualquier otro pero que sea un Jedi Mace Windu también Bastila y el Gran Maestro Yoda y este equipo que no os confunda porque es habitual verlo en ataque como le pasa al anterior porque en defensa puede ser también todo un horror el Gran Maestro Yoda le da previsión a todo el mundo un tanque que puede ser resucitado molesta bastante Revan va a salvar al primer Jedi que se vaya a morir o sea que estamos hablando de potencialmente varias resurrecciones y bueno pues el Gran Maestro Yoda aparte hace mucho daño Bastila Sun le da muchos potenciadores que comparte con todo el equipo y pues este equipo también tiene varios ataques en área o sea que va a eliminar puntuación va a ganar si no tiene un buen counter aguanta muy bien en defensa de hecho hubo una época en la que este counter o sea perdón en esta defensa era el terror de la arena de escuadrones un equipo que honestamente no os puedo recomendar mucho pero he querido incluir como posibilidad es Padme y el motivo por el cual no os lo recomiendo es que para que un equipo de Padme sea realmente bueno en defensa requiere de Anakin y honestamente os recomiendo mucho más el Omicron de Qui-Gon que el equipo de Padme lo que pasa es que obviamente este equipo es más barato en el sentido de que no pide ningún Omicron y con Padme Anakin y una colección de personajes de la República Galáctica podéis tener un equipo de defensa honestamente realmente poderoso pero a costa de perder el Omicron de Qui-Gon entonces lo ideal sería tener al general Kenobi a Sokatano y un quinto miembro que yo he puesto alrededor de dos pero podría ser cualquier otro de la República Galáctica y obviamente en el momento en el que empezamos a hacer sustituciones el equipo se desbanca bastante se desbanca bastante sobre todo cuando quitamos a Anakin y al general Kenobi el equipo se va muy mucho al garete y el último equipo que os voy a recomendar para defender son los cazarrecompensas los cazarrecompensas tienen un millón de combinaciones la mayoría de ellas bastante buenas pero para defender tenéis que saber dos cosas el líder es siempre Bosk para atacar ya sabéis que vamos cambiando el líder para ajustarnos a la situación para ajustarnos al equipo enemigo pero para defender el mejor líder con diferencia y de calle siempre va a ser Bosk este equipo puede incluir un Omicron que es el de Zamwessel entonces el Omicron de Zamwessel si tenéis el personaje y tenéis el Omicron que yo os lo recomiendo ponerlo en el caso de que no tengáis a Zamwessel la sustituís por cualquier otro cazarrecompensas Griff Cargay le manda a Loreno personalmente a mí me gustan más para atacar que para defender pero son una muy buena opción y Boba Fett pues aquí siempre está bien así que si queréis hacer un equipo defensivo de cazarrecompensas pues simplemente saber eso Zamwessel si tiene el Omicron va dentro Bosk siempre es el líder y los otros tres huecos son completamente flexibles podéis poner cualquier combinación de cazarrecompensas que os guste aunque la que estáis viendo en pantalla probablemente sea una de las mejores así que con eso habríamos visto un montón de equipos algunos que son alternativas de otros equipos para cuentas más grandes para cuentas más pequeñas que espero que os ayuden mucho en la próxima temporada de Gran Arena yo sé que he tenido que ir un poco rápido porque son muchos equipos y no quiero hacer el vídeo necesariamente largo pero si os queda alguna duda queréis saber algo más de algún personaje alguna Z, algún Omicron etcétera dejádmelo en los comentarios que como no os intentaré ayudar en todo lo posible así que muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y espero veros en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!